de la palabra de la palabra de ¿Qué nos permite el Señor? ¿Qué nos quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo? Hoy vamos a compartir la primera lectura que se va a proclamar en la misa del día miércoles 4 de noviembre del año 2020. Bien, el texto es de Filipenses 2, en su capítulo 12, en su capítulo 2, verso 12 al 18. Y dice así, Así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una generación descarriada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellos, como las estrellas en el universo al presentarles la palabra de vida. De ese modo, me sentiré orgulloso de ustedes en el día de Cristo, porque mis esfuerzos y mis afanes no habrán sido inútiles. Y aunque deba derramar mi sangre sobre la celebración y ofrenda vuestra, de vuestra fe, me sentiría feliz y me alegraría con todos ustedes. Y también ustedes han de sentirse felices y alegrarse conmigo. Bueno, vamos entonces a tratar de explicar lo que dice aquí San Pablito. Recuerde, recuerde, ponga atención a lo que le predica. El sacerdote, el sacerdote, el sacerdote, el sacerdote, la persona encargada de transmitir enseñanza de la Escritura, para que quede algo para nuestra vida. simplemente que usted esté atento a que lo que se va a leer se lee y se explica se lee y se explica porque si se lee y se habla otra cosa eso es palabra humana por tanto amadísimos míos que siempre me han escuchado sigan procurando su salvación con temor y temblor o sea que en un buen español la salvación se trabaja no debemos tener ese pensamiento protestante que como ya manifesté con mis labios y creo firmemente en mi corazón que Jesucristo es mi único Redentor y Salvador aleluya hermano ya estoy salvo porque eso riñe con lo que dice aquí por tanto amadísimos míos que siempre me han escuchado sigan procurando su salvación con temor y temblor entonces si nosotros hemos siempre escuchado a San Pablo ¿cuánto tiempo ya hemos escuchado a San Pablo? pues de que se formó la Biblia ya en el año 312 bajo el pontificado de San Damaso cuando ya se dijo que hay Biblia es decir, tenemos los evangelios los hechos de los apóstoles las cartas paulinas Pedro, todo lo que es el Nuevo Testamento sumado al antiguo el canon que ya existía que era el canon judío que hace parte del Antiguo Testamento pues muy bien ya en el año 382 y no estoy mal en el año 382 y ahorita dije un año equivocado en el año 382 que se estableció es decir, bueno tenemos ya Biblia ahí desde esa época para acá ya la gente podía conocer con mayor exactitud lo que Pablo había enseñado recuerde usted que la predicación de Pablo de Pedro de los apóstoles cuando fueron enviados por parte de nuestro Señor Jesucristo cuando vino Pentecostés pues esta gente no tenía Biblia no tenía ni siquiera una carta acuerde los primeros días Jesucristo murió resucitó ascendió a los cielos envió su Santo Espíritu esta gente estaba asustada estaba estaba profundamente consternada no sabía qué hacer mataron a su maestro van a hacer lo mismo con nosotros escondámonos hablaban eran en secreto estaban compartían oraban eran prácticamente a escondidas el Espíritu Santo en Pentecostés y esta gente sintió pues toda la fuerza del Espíritu de Dios y empezó la iglesia a arrancar desde ahí entonces empezó a predicar con Biblia debajo del brazo no porque no había con algún documento por aquí por ahí no porque no había fueron años años no diga usted 15-18 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo cuando empezaron como a escribir algo se pregunta uno en sana lógica en sentido común dentro del sentido común esta gente entonces que estuvo haciendo durante 18-20 años si no había Biblia si niquiera había una carta si niquiera había un documento ¿qué hacían? predicaban ahí a vos se llama tradición muy bien aquí Pablito por tanto amadísimos míos que siempre me han escuchado sigan procurando salvación sí que siempre me han escuchado no digan ustedes queridos hermanos que siempre me han leído no nosotros si ahorita si leemos a Pablo pero esta gente escuchaba a Pablo ¿eh? y ¿por qué lo escuchaba? porque Pablito hablaba eso era llamada tradición hablaba ¿no? es el que el anuncio de manera oral ¿no? la tradición entonces que siempre me han escuchado sigan procurando su salvación con temor y temblor temor y temblor esto es una cosa de batalla de lucha de esfuerzo de sacrificio porque aquí no dicen sigan procurando su salvación con tranquilidad y alegría no, no ahí no dice eso con temor y temblor no dicen sigan procurando por su salvación ¿no? con esperanza y sosiego no no dice eso dice sigan procurando su salvación con temor y temblor ¿sabe qué es el temor y qué es el temblor? ¿cuándo es que usted tiene miedo y cuándo es que usted tiembla? temor aquí el temor es a nuestro Señor Jesucristo ese respeto a nuestro Señor Jesucristo esa realidad de sentirse uno obligado a servirle a conocerle y amarle ese es el temor y temblor ay tener mucho cuidado de caer uno es temblar frente a las realidades de pecado y para poder responderle al Señor es decir amarle conocerle y servirle y para no caer en tentación y luchar todo eso es temor y temblor y eso cuesta en aquella época y hoy sigue el texto si lo hicieron cuando me tenían presente es decir buscando la salvación con temor y temblor si hacían eso cuando yo estaba con ustedes pues ahora que no estoy o ahora que estoy lejos entonces busquen también eso si y si lo hicieron cuando me tenían presente háganlo más todavía cuando estoy lejos hay que seguir trabajando para nuestra salvación con temor y temblor seguimos pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle es el Señor es su santo espíritu es lo que nos motiva es lo que llama la gracia entonces como el Señor produce eso en nosotros para adelante cumplan todos sin quejas ni discusiones eso hay que analizarlo porque muchas veces nosotros si nos quejamos y si discutimos cumplan todos sin quejas ni discusiones y que es cumplir la oración la fraternidad la paciencia la esperanza el trabajo la reunión la eucaristía el perdonarse cumplan todo eso sin quejarse y sin discusiones así no tendrán falla ni efecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una generación descarriada y pervertida cuando Pablo escribía esto y hablaba de una de una que de una sociedad o de una generación descargada y pervertida que tal que conociera al actor usted no ve lo descargado y lo pervertido que está el mundo le voy a dar un ejemplo con esto no quiero ofender ni lastimar para nadie pero es una cosa que me parece muy muy preocupante para mí bien lo descarriado que estamos la niña de 15 años que tuvo relaciones íntimas sexuales con su noviecito de 18 y la niña quedó embarazada y quiso la mamá en lugar de reprenderla de disuairla y acompañarla en el proceso de gestación porque obviamente no va a votar la criatura que lleva allá en su seno pero que hace la mamá le pega cuatro gritos cuando se entera la situación pero a cabo de un mes le estaba o a cabo de unos seis meses le estaba celebrando un baby shower eso es ser uno descargado otro son cosas que he visto aquí donde yo vivo aquí en los Estados Unidos otro que la niña ama mucho a su noviecito y que la mamá no quiere que se vaya de la casa y como le hago un berrinche entonces la mamá le dice bueno mi hijita pues todo esto hay que lo acaba de vivir acá ahí yo le arreglo una habitación la casa es grande y ahí se van a acomodar dígame si eso no es una una generación descarriada estamos perdidos es decir se comete pecado se comete ciertas inconsistencias faltas a la moral y festejamos todo eso ¿no? y cuando alguien nos escucha así pues se burlan de nosotros ¿y qué es lo que nos dice? eso eso que ustedes no vengan eso es falta de misericordia ¿qué culpa tiene la criatura que está esperando mi hija? ¿por qué no le hago un baby shower? ay no padre yo prefiero tener a mi hija aquí más segura que la olla a mandar a que vaya con ese muchachito que no sé que no tiene ni dónde caerse muerto cumplan todos sin quejas y discusiones ni discusiones y así no tendrán falla ni efecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una generación descarriada y pervertida sin reproche ustedes son luz en medio de ellos como las estrellas en el universo usted ve el panorama el mapa de los astros ve la noche y usted ve una gran negrura y por ahí unas estrellitas pequeñas pues nosotros vemos como esas lucecitas en medio de tanto desconcierto y tanta negrura ustedes son luz en medio de ellos como las estrellas en el universo al presentarles la palabra de vida ah como somos luz mostrando el testimonio no diga nada no vamos a pelear por doctrinas no importa las convicciones y las fes no importa no aquí esta es otra palabra el evangelio nuestro señor la palabra del señor dice otra cosa ustedes son luz en medio de ellos como las estrellas en el universo al presentarle la palabra de vida presentarle la palabra o sea que hay que hablar hay que predicar hay que anunciar la palabra de vida que den vida una vida en abundancia una vida plena una vida distinta una vida que saque del letargo de la estupidez de la negrura y por eso tenemos que ser luz y por eso tenemos que trabajar y luchar por nuestra salvación con temor y temblor para no encontrar reproche y tenernos y entendernos como hijos de Dios no frente a un mundo no descarriado y pervertido de este modo me sentiré orgulloso de ustedes dice Pablito porque mis esfuerzos y mis afanes no habrán sido inútiles y como nosotros somos multiplicadores yo también puedo tomar esas palabras de Pablo entonces me sentiré muy satisfecho al pensar que por lo menos estos videos que estoy realizando y mis predicaciones en las en las en las homilías con los grupos pues hayan servido de algo de ese modo me sentiré orgulloso de ustedes en el día de Cristo porque mis esfuerzos y mis afanes no habrán sido inútiles y aunque deba derramar mi sangre sobre la celebración y ofrenda de vuestra fe me sentiría feliz y me alegraría con todos ustedes y también ustedes han de sentirse felices y alegrarse conmigo así pues queridos hermanos seguimos trabajando y van a seguir trabajando y todos vamos a seguir trabajando por nuestra salvación con temor y temblor no ponernos a discutir por cosas que a veces no tienen sentido sino más bien y no nos quejemos sin quejarnos sino más bien ser obedientes a lo que nos corresponde hacer en un mundo que está prácticamente lleno de escoria miseria y pervertido que nosotros debemos ser luces como esas lucecitas esas estrellas que hay en el firmamento para que alumbra todos estos lugares entenebrecidos y oscuros donde nos movemos y debemos sentirnos contentos y alegres de que hay gente que está haciendo eso pero es un compromiso que tenemos que realizar yo no sé usted cómo está viviendo su fe no sé cómo usted está asumiendo no importa todo esto pero una cosa si es bien clara todos nos vamos a morir y ahora va a tener que darle y rendirle cuentas a Dios no haga caso de cosas que no dice la Sagrada Escritura cuando usted escuche palabras que no dice la Sagrada Escritura eso son inventadas por alguien que quiere cambiar la doctrina cuando usted escuche que todos nos vamos a encontrar allá arriba y que algún día todos nos vamos a encontrar allá arriba esa palabra no dice la Sagrada Escritura eso no es de la Sagrada Escritura no todos entrarán en el reino de los cielos no todo el que me diga señor, señor entrará en el reino de los cielos el próximo domingo vamos a tener como evangelio el texto muy querido para mí muy especial de las diez mujeres cinco que eran sensatas y cinco que eran imprudentes diez vírgenes y las insensatas las necias las imprudentes no pudieron entrar a la fiesta de Uda porque olvidaron su aceite y cuando fueron a comprar aceite cuando regresaron era demasiado tarde y ellas tocaron señor, señor ábrenos están tocando la puerta al señor dueño de las bodas no les abrieron ¿qué significa eso no abrirle? ¿qué significa eso que no pudieron entrar al banquete de Uda? ¿qué significa eso? hermano si nosotros desconocemos la palabra del señor y empezamos a escuchar palabras que nos dicen todos nos vamos a encontrar allá arriba todos nos vamos a encontrar la palabra del señor dice otra cosa no todos eso sí lo dice la palabra del señor no todos entrarán en el reino de los cielos no todo el que me diga señor, señor entrará en el reino de los cielos eso sí dice la palabra del señor por ningún lado dice la palabra del señor todos estarán allá eso no lo dice nunca entonces uno tiene que estar muy atento a lo que dice la sagrada escritura y luchar por la salvación con temor y dialogando con el padre Raúl Chávez la palabra del señor la palabra del señor ¡Suscríbete al canal!